... Las 10 y 36 minutos seguimos en directo en Interalmería Televisión. Estas noches de ferias se acaban de incorporar, bienvenidos. Aquí estamos celebrando el Día del Niño y el del Notas Niño, como nosotros. El caso es que seguimos recibiendo visitas como la de Francisco García, diputado provincial del Partido Socialista y alcalde de Almócita. Alcalde. Buenas, Alfredo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, fenomenal. En la feria siempre bien. Muy bien. En la feria se le pueden poner todas las peces que queramos, cada uno hace las ferias a su imagen, pero al final lo pasamos bien, ¿no? Sí, hombre, yo creo que la feria de Almería está muy bien. Y, en fin, yo llevo la recuerdo desde que éramos niños, ¿no? Es la feria de la provincia, ¿no? Todo el mundo venimos a la feria de Almería. Y yo tengo un muy grato recuerdo de la feria y, vamos, este año he salido un par de veces a la feria del mediodía y me lo he pasado genial porque hay un ambiente muy bueno. ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está el Mocita? El Mocita muy bien. El Mocita ahora en verano se anima bastante, ¿no? Porque nos visita mucha gente. Viene gente que vive en Barcelona, en Madrid, fuera de nuestra provincia. Y, en verano, pues, suelen volver. Son gente que tiene raíces en el pueblo, que tienen familia y que les gusta venir a nuestro pueblo. ¿Y hay sitio para más? ¿Podemos seguir yendo? Sí, 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 vamos. Todo el mundo, todo el mundo que quiera venir a El Mocita tiene las puertas abiertas, por supuesto. Por supuesto. Bueno, además, ahora con restaurante, con el bar. Tenemos el restaurante, tenemos el baresito de la plaza, tenemos el camping, que también tiene instalaciones, también tiene una zona para el tema de cervecilla y el tema de... La piscina, o sea, y sobre todo la gente de El Mocita, que es lo más importante. La gente de El Mocita, el clima de El Mocita, el entorno natural en el que estamos, súper maravilloso. Y me decía el alcalde antes, mientras estaba en la publicidad, que alguna vez esta noche se vea algún vecino con Rebequita en el pueblo. Sí, sí, ahora con el levante hace fresquito. Pero la verdad es que se disfruta, porque cuando además viene del calor y tal, y refresca, hay que disfrutar también. Normal, normal, normal. Hay que disfrutar eso. Hablemos de trabajo un poquito, ¿no? Sí, sí. En la Diputación Provincial, representando a los municipios de la provincia, estamos a las puertas del inicio de un curso. ¿Cómo se presenta en la Diputación? Pues yo creo que se presentará caliente, porque, en fin, nosotros tenemos nuestra propia visión, lógicamente, sobre la política provincial y no es coincidente en muchos aspectos con la visión que tiene el equipo de gobierno. Por lo tanto, yo creo que tendremos una temporada movida, ¿no? Tenemos un retraso en planes provinciales, creemos que las inversiones en los pueblos no son suficientes, especialmente en los más pequeños, y que se está apostando, además, por los núcleos urbanos grandes, y creo que la Diputación no está para eso, ¿no? Lo creemos de nuestro grupo que la Diputación está precisamente para apoyar a los municipios más pequeños. Los pueblos más pequeños que tienen el caso de recursos, que tienen que apoyar a la Diputación, Claro, lógicamente. Los municipios... La Diputación está para atender a los municipios menores de 20, de 20.000, pero es que en Almería, es que estamos... el 50% de los municipios tenemos menos de 1.000 habitantes. Es decir, que las necesidades nuestras son muy grandes, nuestros recursos son escasísimos. Entonces, creo que la Diputación ahí juega un papel importantísimo que, bueno, nosotros creemos que no lo está cumpliendo. Hablamos de recursos, hablamos de accesos, de caminos, de carreteras, hablamos de recursos hídricos también para nuestro campo, un sinfine, incluso administrativos, ¿no? Sí, bueno, nosotros hemos tenido un problema con el secretario, que hemos estado en la época sin secretario, y la verdad es que la Diputación no ha prestado asistencia, pero era insuficiente, porque hay dos personas nada más que son las que cubren esas necesidades, y para toda la provincia es más que insuficiente. Entonces, pues bueno, pues todas esas cosas hay que estar atentos. Con el tema de la administración electrónica hay que estar muy atentos, nosotros no tenemos capacidad para implantar la administración electrónica si no es con la ayuda de Diputación, y sí es verdad que están prestando recursos, pero son insuficientes, creo que tenemos que ir, porque la ley va mucho más por delante, es decir, la ley está implantada hace ya tiempo y nosotros no hemos llegado. Claro, al final aquella idea de eliminar las diputaciones no va a ser buena, ¿no? No, yo creo que no, yo creo que es una mala idea. Las diputaciones son necesarias, son imprescindibles, porque además, especialmente para los municipios son más pequeños. Pero sí es verdad que si no se nos atienden nuestras necesidades, pues también si nos dieran a lo mejor los recursos económicos, pues ya nos encargaríamos nosotros de gestionarlos, ¿no? Claro. Pero bueno, pero hoy por hoy yo creo que son imprescindibles, porque además tenemos una infraestructura de técnicos y de personal que son excelentes y que nos pueden ayudar en muchas cosas, en temas de urbanismo, en temas de, como te digo, de temas de administración electrónica, y que, bueno, ellos están tratando de hacer su trabajo lo mejor posible, pero que no se ponen los recursos necesarios por parte del equipo de gobierno, creo que. Estamos a meses de unas nuevas secciones municipales, de una nueva configuración también de la diputación, te volveremos a ver de nuevo allí, te volveremos a ver como al primero, como alcalde de... Hombre, como alcalde sí que me voy a presentar, como diputado pues no lo sé, porque realmente es una decisión de los compañeros y compañeras del partido, en fin, que no es una decisión mía. Yo estaría encantado en volver a repetir, porque además espero que gobernemos y espero que podamos hacer grandes cosas por la provincia, ¿no? Pero bueno, eso ya es una decisión que yo creo que no me corresponde. De momento lo que sí podemos decidir es si te volveremos a ver por aquí por la feria o no, estas noches. Sí, sí, claro, claro. ¿Esta recta final que le queda a la feria? Claro que sí, claro que vendría alguna noche más. Además, yo tengo el defecto de que cuando salgo una noche ya me engancho. Y tomas el gusto y ya... Ya no puedo pasar sin venir alguna noche más, sí, es verdad. ¿Y los vecinos de Almocita vienen, la gente de Almocita? Sí, 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 vienen, suelen venir un día. Nosotros tradicionalmente a la feria veníamos un día. Además, cuando no teníamos vehículos, que bajábamos en el transporte público, nos bajábamos a las cuatro de la tarde y nos volvíamos a las siete de la mañana del día siguiente. ¡Madre mía! O sea, echaban, yo iba a decir el día, ¿no? Echaban la tarde, noche, madrugada. Echábamos la tarde, noche y claro, ya no aguantábamos hasta que salía el autobús siguiente hacia el municipio. Es decir, que muy bien. Como decías las madres antes, no te vengas de noche. Espérate a que se dé día, ¿no? Claro, claro, nosotros nos esperábamos, nos íbamos a rescatar. Para llegar temprano a casa, claro, para llegar temprano. Claro que sí. Francisco, muchísimas gracias. Un saludo a los vecinos y vecinas de Almócita, que siempre nos reciben muy bien. Muy bien, gracias. Ahora que ir pronto por allí. Gracias, cuando queráis. Ya sabéis que soy bien recibido y bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos ahora a la entrega del capote de paseo. María José Carrillo ha estado con Curro Díaz, el triunfador de la feria del año pasado y que ha recibido el capote de paseo con la imagen de la Virgen del Mar en esta ocasión en Almería. Ha sido en este otro polo, de la mano de nuestro alcalde. Vámonos con María José. Alfredo, muy buenas. Una de las actividades más demandadas en la feria es la entrega del capote del paseo al torero que hizo la mejor faena el año pasado en la feria de Almería. Este año le corresponde a Curro Díaz, que está aquí con nosotros y nos atiende justo antes de recibirlo. Muchas gracias, Curro. Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué supone para ti recibir este reconocimiento de parte de Almería? Bueno, es una ilusión, ¿no? Un orgullo el poder haber sido triunfador de la feria de Almería. El capote de paseo es algo que lo tienes guardado siempre, lo va a tener siempre guardado, tanto físicamente como en el corazón, ¿no? Es algo que, como bien te digo, mucha ilusión. ¿Qué recuerdas de la faena que te ha hecho ganar este capote el año pasado? Bueno, fue todo, ¿no? El toro envistió, un toro de vitorino que envistió muy despacio y que lo pude torear a gusto, lo maté muy bien y una feria muy bonita, muy importante para mí porque es justo el final del mes de agosto casi, de subir la cuesta de agosto y, bueno, mucha alegría. Esta tarde compartes cartel con nuestro torero almeriense, con Ruy Manuel. Imagino que es satisfecho que te tengan en consideración de esa forma. Hombre, conocí a Ruy Manuel porque está muy ligado a la tierra de Linares. Conozco de toda la vida, ¿no? Un grandioso torero y, bueno, un orgullo y un placer de compartir una tarde en su casa con él, ¿no? No sé si sabrás que también él dirige aquí la escuela taurina para que vayamos haciendo cantera entre los más jóvenes. ¿Te parece una iniciativa interesante? Sí, la verdad que es una labor preciosa, bonita, que aparte está sacando toreros muy buenos y no es fácil la docencia taurina y, sobre todo, a esa edad de incolcarle el toreo, creo que es algo importante tener a que profesores que le impartan, ya no el toreo, sino la cultura taurina a niños tan jóvenes, pues sea con la importancia que tiene Ruy Manuel, ¿no? ¿Cómo nos resumiría la temporada taurina que llevas? Bueno, la temporada ahora mismo creo que está hacer un 19 festejo. Ahora mismo, pues como todo, ¿no? Siempre hacer el balance en octubre, ¿no? Cosas buenas, cosas que no han rodado como tienen que rodar, cosas que han rodado mejor de lo que tú pensabas que iban a rodar, por lo que es una temporada taurina, ¿no? Gracias a Dios muy bien, con mucha regularidad. Pues ya te digo, todavía queda un tramo importante de la temporada y las cuentas siempre se hacen en octubre. Curro, el año pasado y otro año se ha hecho la entrega de este capote en el Salón de Pleno del Ayuntamiento, pero se quedaba pequeño y este año el alcalde ha decidido que sea en este teatro. ¿Eso es un ejemplo para todos aquellos que dicen que el toreo no cuenta con aficionados? Bueno, la muestra está aquí, que no cabe un alfiler, ¿no? Creo que el toreo goza de una salud buena, ¿no? La gente va a los carteles que le interesan, el toreo es parte de nuestro día a día, que harámonos en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de usar vocablos taurinos. El toreo está dentro hoy en día de la sociedad, en la polémica no pasa desapercibido. El toreo, para bueno o para malo, está a diario, se habla en los medios de comunicación, para bueno y para malo, ¿no? Y creo que el toreo está igual de vivo que siempre, ¿no? ¿Crees que es una forma de demostrar a la gente que tanto habla de democracia y de libertad que no se debe de prohibir nada, que todo el mundo tiene derecho a ir o a no ir, lo que quiera, pero simplemente con libertad que se actúe? Bueno, qué palabra más bonita, ¿no? Libertad. Que por suerte o por desgracia, unos las empleamos y respetamos muchísimo las opiniones de los demás y otros que en un momento determinado deberían ser más tolerantes porque, oye, en sus partidos hablan de la tolerancia y de la libertad, sean tan intolerantes y tan dictatoriales con determinadas cosas que no les gustan, ¿no? La palabra, ya vuelvo a repetir, La palabra libertad es una palabra preciosa, una palabra que gracias a la Constitución española la disfrutamos los españoles y muchas veces deberíamos tenerla, sobre todo los políticos, a los que nosotros votamos y los que están de cara a un público, tenían que tenerla muy presente. Curro, ¿qué esperas de esta tarde allí en el coso de nuestra avenida Vilches? Bueno, pues mucha ilusión, ojalá Dios quiera que se repita por el triunfo del año pasado y devolver por lo menos el cariño con el que me acoge siempre que torero en Almería, ¿no? Pues muchísimas gracias por atendernos y esperamos que tenga una faena buenísima. Muchísimas gracias. Pues ya habéis visto el triunfador del capote de Paseo de la Virgen del Mar este año y que esta tarde tendrá una terna de lo más entretenida en el coso de la avenida de Vilches. Paseo de la Virgen del Mar este año ¡Suscríbete al canal! 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 trabajo, un esfuerzo saneando una administración como la Diputación Provincial de Almería, pues se ha podido poner en marcha un plan de inversiones de más de 20 millones de euros en la provincia de Almería, tanto en caminos rurales como en instalaciones deportivas, en instalaciones culturales, y bueno, pues la verdad que estamos trabajando intensamente durante este año para poner todo en marcha y que llegue de manera inmediata y real esa inversión a los municipios, a los pueblos. María Fernández. Bueno, el área de presidencia es un área que más que para planificar es un área muy dispuesta a ayudar a aquellos municipios que por alguna contrariedad, ayer por ejemplo un municipio nos hablaba de problemas que estaba teniendo ahora mismo de agua, porque en Almería hay poca agua y además hay muchos pueblos en los que la población se duplica o se triplica en el verano, entonces nuestra área es un área pues para resolver esos problemas que son más urgentes, que son más necesarios en un momento determinado y por tanto tenemos que estar ahí para echar una mano, pero sí es verdad que se está haciendo un trabajo muy bueno. Hoy por ejemplo hay que felicitar al diputado, vicepresidente primero a la diputación porque se ha presentado la Vuelta Ciclista de España y lo vamos a tener la semana que viene, yo creo que eso va a ser un gran evento deportivo y turístico, porque es un escaparate para toda España, para todo el mundo, porque Almería es un destino turístico, lo sabemos todos, pero también es un destino turístico para hacer deporte y eso es lo que queremos con la Vuelta Ciclista. Yo creo que una cosa muy importante hoy se ha presentado y no paramos, no paramos. Hay que felicitar al diputado de Fomento, a Óscar, no porque esté aquí, sino porque es verdad que esos planes que están sacando de 20 millones de euros, que son unas inversiones directas que se van a hacer en los municipios de la provincia, van a suponer una inyección de inversión, de servicios que se van a hacer en realidad este año. Yo creo que eso es muy importante y también el presidente ha tenido muy claro siempre que bienestar social es un área crucial para ayudar, sobre todo en los años más duros de la crisis, para ayudar a aquellas personas que peor lo estaban pasando y que más necesitaban de la colaboración de la administración pública. Muy bien. Bueno, pues eso ya es esta producción o todo lo que han comentado ellos. Ahora que disfrutar de la feria, ¿qué plan tenéis para estos próximos tres días que le quedan a la feria? ¿Lo habéis planificado? Bueno, yo... ¿Mañana o sea un toro? Yo a los toros mañana. Bien. Luego tenemos por la noche también compromisos de partido en la caseta. Tiene, creo recordar, nuestro presidente regional que tendremos que acompañarnos y a todos el día de los afiliados que tendremos, bueno, pues en familia del Partido Popular estaremos. Y luego pues la profesión del domingo, como no puede ser de otra manera, acompañar a nuestra Virgen del Mar. Y yo voy a intentar el sábado dejármelo si puedo para mí un poquito, para disfrutar con la familia. Que también está bien. Para disfrutar con la familia y los amigos. Los grandes certificados de todo esto, nuestras familias, ¿eh? Bien, yo soy de un pueblo de la provincia, soy de Fines. Y bueno, pues todavía también le gusta a la familia venir a la feria de Almería, que es su feria. Es la feria también de los pueblos. Y amigos de él. Y bueno, pues me gusta acompañarlos, por lo menos en ese día. Yo creo que Fernando va a ir al concreto de Ricky Martín. No, no voy a ir a ningún concierto, Alfredo. No voy a ir a ninguno. Hoy he estado con mi hijo, que ha venido por primera vez a la feria. Qué bien. Y se lo ha pasado muy bien, le ha gustado. Hemos ido al circo y luego hemos dado un paseíto por él. Es un chico, ¿no? Sí, sí, tiene dos años y medio, pero bueno. ¿A dos años y medio ya? Dos años y medio, sí. Ha pasado el tiempo, ¿no? Ha aprovechado, ¿no? Ha aprovechado para estar con él, con mi mujer. Y con la familia, pues para recorrer la feria. La verdad que es una alegría, tú que tienes hijo, disfrutar de la feria con los niños. Es una cosa muy buena. Sí, señor. Pues a los dos, muchísimas gracias por haber perdido un poquito todo su tiempo en acompañarnos. Que disfrutéis lo que queda de feria y, nada, a seguir trabajando por Almería. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias. Nos vamos, vamos a ver dónde nos vamos. Nos vamos, vamos de nuevo al Tetra Polo porque hemos tenido la posibilidad, si no me equivoco, de hablar con el alcalde acerca de la entrega de este capote de paseo al triunfador de la feria. ¿Perdón? Ah, no nos vamos a la por, ya lo hemos visto. Nos vamos con María José a la feria. Del mediodía. Nos vamos a la feria de gastronomía. Ahí ha estado ella, nos lo va a contar todo enseguida. Alfredo, nos hemos venido un día más hasta el centro de Almería. Aquí a este concurso de gastronomía que hoy tiene lugar la final. Están preparando los últimos platos, ya dando los últimos retoques porque a partir de las dos de la tarde se entregan los trofeos y vendrá el alcalde a realizarlo. Vamos a hablar con Carmen que está terminando de hacer los voladillos. Bueno, está atendiendo a Ana, así que la vamos a dejar por aquí. A ver, es su hija. Cuéntenos. A ver, no, no me voy a quemar. Tranquilidad, tranquilidad. A ver, cuéntanos, ¿tú qué has preparado hoy? Yo he preparado conejo en ajillo y unas patatas a lo pobre. Venga, pues enséñanosla. Patatitas a lo pobre, muy ricas. Se ve perfectamente, ya ves el conejo. Oye, cuéntanos un poquito la receta del conejo. Pues le frío almendras, unos ajos fritos, ajos crudos, tomates naturales fritos, su añora, su pan frito y todo eso batido con pimienta y comino. Luego frío el conejo y le echo un poquito de pimienta y sal, sal pimientado. Y luego le echo todo lo batido, se lo echo por encima con un poquito de pimiento molido y un poquito de agua. Madre mía, qué buena pinta. Bueno, tú ya lo tienes todo reposando para solamente que lo prueben. Para emplatar, sí. Bueno, pues que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, por aquí, cuéntanos, a ver, ¿qué has preparado? Me parece que son nuestros típicos fideos, ¿no? Sí. A ver, cuéntamelo tú, que eres el cocinero. Sí, son fideos con costillas, cita de cerdo. ¿Cómo lo preparas? ¿Qué truquito tienes? Pues truquito ninguno, los básicos, sobre todo el refrito. El refrito que tenga es lo que le da el sabor a los fideos. ¿Por qué has elegido este plato? Pues que es muy típico de aquí, me gustan mucho tanto los fideos que yo, fideo. Bueno, pues que tengas mucha suerte, que vaya muy bien. Gracias. Por aquí, a puntito de freír unas patatas chips. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Soy Rebeca. Rebeca, cuéntanos, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Pues voy a hacer un tabernero y después por otro lado voy a hacer una jibia en salsa. Y ahora estoy preparando las patatas para acompañar la jibia. Hay que freírlas con aceite muy alto, ¿no? Sí. Sí, espérate a que nos vayamos. Vale, gracias. Muchas gracias a ti. Vamos por aquí, que creo que tenemos... Cuéntanos, ¿qué tenemos por aquí? Pues tenemos un bacalao confitado, que lo hemos dejado mancerando toda la noche y lo hemos hecho con ese mismo aceite, a baja temperatura. ¿Y por qué has elegido este plato? Porque a mí, de lo que es la gama de pescado y tal, a mí el bacalao es uno de los que más me gusta, también es bastante tradicional en mi familia comer el bacalao, sobre todo en Semana Santa. Y lo he elegido porque me gusta. ¿Qué truquito tienes para que el bacalao quede jugoso y quede bien y no quede salado? Pues este bacalao es fresco, no es salado. Y para cocinarlo y que no se nos pase, cocinarlo siempre y dejarle mucho tiempo. Y la temperatura siempre es muy baja y cuando veamos que empieza a hacer burbujas, pararlo. Es decir, quitarle calor para que no se nos pase. Muy bien, pues muchísimas gracias, que vaya muy bien. Y por aquí vimos una hamburguesa muy sabrosa. Oye, por cierto, no sé si te dije el otro día que estaba buenísimo el plato que hiciste de aguacate. Vale, muchísimas gracias por todo. Cuéntanos, ¿qué has hecho? Hoy es una hamburguesa chif, ¿vale? Ibérica. Es una hamburguesa chif ibérica, una nueva representación que he hecho para meter un poquillo más a la cultura de otros países. Hoy me he ido con tres sabores de diferentes países. Bueno, pues nada, que tengáis mucha suerte, que hoy ya es la final. Muchas gracias, así estamos todos. Con ganas de ganar. Pues ya están todos nerviosos, terminando su plato, a punto de emplatar. En unos instantes el jurado probará cada uno de ellos y se dictaminará quiénes son los ganadores de este concurso de gastronomía de la Feria de Almería 2018. Gracias María José, qué bien te lo pasa, reconócelo, reconoce lo que te pasa el día. Yo lo que llamo lo paso bien recibiendo amigos, que vienen amigos de Almería que vienen a visitarnos, como es el caso de Carmen Núñez. Buenas noches, condejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería. Y que, bueno, queremos comentar con ella cómo lleva esta feria. Pues bastante tranquila, fíjate, este año. Me la estoy tomando con un poco más de calma. ¿Y eso? ¿Y eso? Porque ya se está haciendo una mayor, ¿eh? No, no digas. Y ya no aguanto tanto como antes. No, no reconozcamos qué quieres hacer. Eso de no dormir, de salir todos los días, de quedar más córnica ya el lunes. Creo que tú hacías como yo. Estoy intentando ser más comedida. Seguro que tú hacías como yo cuando éramos jóvenes y nos íbamos a la feria al mediodía. Todo, yo hacía un completo. Llegábamos a casa, nos duchábamos, nos íbamos a la feria de la noche. Menos los toros que no me gustan. Se nos hacía de día en la feria. Hacía de todo. Ay, si es que no hacemos mayores. Pero bueno, también disfrutamos a nuestra manera de la feria. Sí, totalmente. ¿Tú cómo disfrutas de la feria? Bueno, a mí me gusta mucho sobre todo la feria de la noche. Yo soy más de feria de noche. Ah, yo también. Lo reconozco. Y bueno, como siempre, la caseta del partido, viendo a compañeros sobre todo de la provincia, que no ven mucho tiempo y es un momento agradable. Y también me gusta mucho visitar a los camaradas en la caseta de Izquierda Unida, con los que tengo una buenísima relación, sobre todo con mis compañeros del Ayuntamiento de Almería. Y siempre me gusta verlo un rato y tomarme un melón que sé que aquí también se gusta. Bien, bien. Yo iba por eso, ya por eso. Porque tienen reclamos interesantes. Están los mojidos, están los melones. Ya sé que a Rafa Esteban te ha contado que no le gustan. ¿No le gustan? Sí. Y encima lo dice el tío aquí, que le hacen una prensa negativa. Y yo vengo a rectificar lo de Rafa y a decir que está muy bueno. Para contrarrestar. Y anima a toda la mesa que vaya. Está buenísimo, está buenísimo. Háganlo, brevenlo, brevenlo. Y pasen también. ¿Cuál es la especialidad de la caseta del PSOE? ¿Perdona? ¿La especialidad de la caseta del PSOE cuál es? No, no ha sido una cosa muy especial, pero está todo muy bien. Está todo muy bien. Las cosas típicas de la feria, las cervecitas, los tintos de verano, los rebukitos. No sigas. Y la comida de siempre. No sigas, no sigas, que te mira cuál es nuestra dieta toda la noche aquí. Es que trabajan mucho en feria, Alfredo. Bueno, pero está bien, ¿no? O debo otra cosa que no se haga, no aguanta. Yo voy a la del mediodía, estoy trabajando, y no a la de la noche también. Tengo algún hueco de madrugada. ¿Se ocurre que podemos hacer algo? Tiene nadie que trabaje más que tú en la feria, en el alcalde. Seguro que sí. Todos estos compañeros que hacen posible que estemos aquí, sin lugar a dudas. Bueno, tomando fuerzas para el inicio del curso también. Claro, aunque el ayuntamiento ya sabe que no para nunca, y en Almería ni en Agosto. ¿A quién se le ocurre poner un pleno el lunes de resaca? Bueno, porque hay que trabajar, las cosas de la ciudad no se van a hacer. Y encima la oposición se lo toma bien. Sí, es lo que hay. Pero bueno, yo sé que va a costar, pero bueno, el lunes hay que estar ahí al pie del cañón, como nosotros estaremos también. Hay que portarse bien el fin de semana y estar al pie del cañón. Seremos moderaditos en el fin de semana. Y bueno, pues ya al iniciar el trabajo y a pensar en lo que viene por delante, elecciones, trabajo. Sí, va a ser un año intenso. Les estoy preguntando, sobre todo a los concejales que van a ir por aquí, a los demás confianza. Si el año que viene os veré, os saludaré con el mismo cargo de concejal. Es decir, si voy a ser concejable, si dice lo de alcaldable o no. Concejable. ¿En este caso? Yo en mi caso no. Es una decisión que tengo tomada, que tiene una primicia. Pero no me ha dado ningún rodeo, ¿no? Es una decisión tomada, que conocen mis compañeros, es una decisión personal. Y la verdad es que ya tengo necesidad de cerrar una etapa en política y abrir otra profesionalmente, sobre todo. Y yo creo que llevo ocho años, en junio era ocho años de concejala, y yo creo que es un tiempo muy bonito, muy grato para mí, en el que he aprendido muchísimo. Estoy orgullosísima de haber representado a los almerenses en el ayuntamiento. Lo he hecho lo mejor que he podido. Pero realmente ya necesito abrir otras puertas. ¿Despides entonces? Sí, me despido, me despido. Bueno, te lo digo con total confianza porque es algo que ya... ¿De la que vamos a hacer? He comentado con mis compañeros que todos entienden y le agradezco también la comprensión. Estaré ahí hasta la elección, al pie del cañón, para ayudar a los que vengan y después también, desde que pueda colaborar con ellos. Pero bueno, vamos a hacer otras cosas. Bueno, siempre y cuando sea para bien, o sea, sea para poner en marcha los proyectos y demás. Claro, además hay mucha gente válida y yo creo que nadie es prescindible, que está muy bien que otra gente entre nueva. Viva esta experiencia con aire renovado, con energía renovada y yo creo que... Te vamos a echar de menos. Bueno, yo también menos a vosotros, pero me vas a seguir viendo en otras cosas. Y yo te voy a seguir invitando. Sabes que hago teatro, que hago un montón de cosas. Y yo te voy a seguir invitando a que vengas en feria, aunque sea a ver. Claro, a contarte otros proyectos. Otros proyectos, efectivamente. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Vamos a hacer una sección. Antes venía María Muñiz. Es concejal. María Muñiz ha venido a saludarnos. Y también la ha hecho de menos, ¿no? O sea, que vamos a hacer una sección dentro del programa. ¿De qué paso? ¿Cuál es el programa que le lleva? Eso está ya genial, ¿eh? ¿Qué pasó? Bueno, me intentando seguir trabajando. Claro que sí. Hasta el último momento y con toda la ilusión, como desde el primer día que me tiene en el ayuntamiento. Esta etapa en la que ahora vive el grupo multinacionalista con una nueva portavoz, con candidata también al ayuntamiento, a ser alcaldesa y demás. Esto para el grupo, para el partido en la ciudad, es un revulsivo, imagino. Y siempre es un tiempo distinto. Yo en ocho años he tenido cuatro portavoces, yo misma lo he sido. Y se abren, bueno, pues tiempos distintos, otras formas de trabajar que siempre enriquecen. Y yo creo que además, si se cuenta con todo el mundo, pues todos aportamos. Y ahí vamos a estar para ayudarlas a alcanzar el objetivo de gobernar Almería a todos y todos los compañeros. Bueno, hablando todo un poco, me has dejado un poco así como en shock. ¿Qué nota le ponemos a esta feria? Bueno, un aprobado, como siempre, porque la feria yo siempre digo que la hacen los almerienses, más que los políticos del ayuntamiento. La feria es la gente, ¿no? El ambiente y cómo la gente la disfruta. Entonces, la feria yo creo que nunca suspende, siempre aprueba. Lo que se puede mejorar siempre son cuestiones de organización. Que, como siempre digo cuando vengo a esta entrevista, a mí en mitad de la feria no me gusta mucho criticar. Creo que la semana que viene, cuando haya acabado y todo el mundo haya terminado de disfrutarla, será el momento en que nosotras hagamos balance y analicemos siempre desde el ánimo de mejorar lo que creemos que ha fallado. Pero la feria no suspende nunca y es una aliciente, además, para la gente que nos visita. Y después de tantos años, pues hay cosas que, aunque uno quiera, no las puede estropear. Bueno, aunque ya tarnocemos menos, ¿no? Aunque tarnocemos menos. Bueno, pero eso es cuestión de edad y no pasa nada. Y hagamos menos exceso, creamos, hacer. Hay que dejar hueco en la calle también, para los más jóvenes. Efectivamente, es un punto de vista. Claro. Imagínate que todo seguirá funcionando siempre lo mismo. Hasta el final saliendo la... No, 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 sería imposible o no. Hay que dejar hueco en todo sitio, ¿eh? En el ayuntamiento, en la calle, para las ferias. Es verdad, es verdad. Carmen, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Alfredo. Siempre es muy a gusto contigo. Sinceramente te vamos a echar de menos. No tanto, seguro que nos vamos a seguir viendo. Seguro que sí. En la corporación, hablo de todos los grupos, ¿no? Hay caras y hay personas que se agradecen de vez en cuando, porque siempre tenéis una sonrisa. Gracias. Porque nos tratáis de una manera especial y en estos casos. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias. Suerte. Gracias. Vamos, digo suerte. Que aún no nos hemos despedido. Todavía viene un poco. Hay que esperar a que venga mayo. Hay que esperar a que venga mayo. Total. Luego viene Cazorla y la lía. La lía parda, Miguel. Acuérdate de las últimas lecciones. La última toma de posesión. Pero sí, fue bastante emocionante. Sí, bueno. Bueno, ya me molé emocionante. Muchas gracias. Nada, buenas lecciones. Me voy con Mitchell, que ya está pensando en la cena. Ya se ha encargado de traer la cena o algo así. Estará con Pizalope, entonces. Mitchell. Alfredo, estamos en el momento Pizalope. Esperando que llegue nuestro amigo Rubén. Hablar un poquito con él y llevarnos algo a la boca, que ya es la hora que es. Mira, aquí está. Si es que es todo lo que tiene Pizalope, que antes de que tú te des cuenta ya han llegado a tu casa. Hola, ¿cómo estamos, Rubén? Hola, buenas. Hoy te traigo una variada y una familiar con queso de cabra. Hoy traemos algo potente porque la noche promete. Estamos ya miércoles, hijo mío. Ya va quedando menos. Van pasando los días, pero estamos cansaditos. Pero seguimos al pie del cañón como vosotros, ¿no? Vaya, sí. Ya queda menos. Me estaba contando aquí Rubén que con esto de la feria, la gente ha dicho como nosotros. Deja la cocina, deja de fregar y Pizalope. ¿A que sí? Sí, todo el mundo, todo el mundo. Estamos, vamos, que nada más basto. Totalmente voy a abordar. Bueno, vamos, enséñame lo que has traído. A ver. Esta es la variada, ¿no? Esa es la variada. Esta es la variada que lleva. Salami, veo, por ejemplo. Sí, salami, estituna perza, estituna negra, huevo, pimiento rojo. Así que champiñones también. Por cierto, me ha dicho Alfredo que no nos perdona lo de ayer, ¿sabes? ¿El qué? Que no nos perdona lo de ayer, lo de comernos la pizza. Ah, sí, sí. Alfredo, esto es lo que tiene, esto es lo que tiene. Estamos aquí en la calle, pues algo nos tendremos que llevar a la boca, ¿no? Vaya, básicamente. Bueno, esta es la otra que nos decías. Sí, que es con queso de cabra. Con queso de cabra. Esta es otra combinación que yo recomiendo mucho. ¿Le echáis miel o no? ¿Eh? ¿Le echáis miel o no? No, no. Vale, esto también le echa miel, por eso digo, mira, esta, qué pintaca tiene. Membrillo. Ahí, yo sabía que tenía algo dulce, exactamente. Membrillo, el queso cabra, y tiene una pintaca también tremenda. Esta, además, está buenísima porque combina el queso de ahora que está fuertecito con el membrillo que está dulce. ¿Y te gusta a ti, por ejemplo? Sí, también, por ejemplo, la marinera. También tenemos la marinera, que esa no la hemos dicho en todo lo que llevamos de feria. Que bueno, lleva gambas, palitos de pescado, tomates, queso. Esa también la piden mucho, la marinera. Y, bueno, la carbonara, la barbacoa. Y, por supuesto, aparte de pizza, podemos pedir pasta, podemos pedir también, por ejemplo, ensaladas. Sí, me llama ya el chico de la ensalada, dice, por si acaso la gente no se queda claro que ha dicho 20 veces lo de la ensalada. Otra, otra más, sí, queba, pollo también, también tenemos alitas de pollo, finge de queso, aro de cebolla, una carta como de estos días. Sí, extensa, ¿no? Y luego también hay una cosa que me encanta, que son los postres, que también tenéis lo dulce, por si quieres tomarte algo después de lo salado, el postre. Sí, los crees de chocolate, sí, sí. Bueno, Rubén nos estaba contando antes que ha subido su cuenta a Instagram el número de seguidores, lo paran por la calle, no le dejan andar con la moto, ¿verdad? Sí, 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 todo el mundo le dice, tía, el chico de Interalmería, el de la lechuga, en fin, de la ensalada. De la ensalada, de la ensalada. Bueno, Rubén, hoy te quieres meter con algún compañero, quieres decirle a algún compañero tuyo. A todos mis compañeros, un saludo a todos mis compañeros, a Paqui, Emilio, a los jefes también, que son los que están detrás. Hay que hacerle un poquillo la pelota también. Bueno, pues vamos a recordar los números de teléfono si ustedes quieren llamar a Pizalope. Por ejemplo, si quieren ver a Rubén, tienen que llamar a la calle Argentinita, a la Vega de Acá, en 950-80-40-40. Si viene por Huercan, el cercado, 950-60-07-77. Y luego está el Pizalope de toda la vida, Pablo Iglesias, 950-28-11-11. Rubén, muchas gracias. Igualmente. Y nada, te dejamos trabajar, muchas gracias. Sí, nada, aproveche. Bueno, pues Alfredo, hoy si te vamos a dejar prisa, lo prometo. Así que coge fuerza, porque te vamos a llevar un pedazo de Pizalope. Pues la verdad es que me he metido muy bien, ¿eh? Porque he comido en plan ligero y ya va apeteciendo, compañero Biche. Pues es que me apetecía tener a mi siguiente invitada aquí con nosotros. Hablábamos antes con Carmen, ¿no? De sonrisas agradables, de personas que con el trato, pues al final consigues una amistad al margen de la relación político-periodista, ¿no? Y es el caso de Pilar, aunque claro, con Pilar lo tengo fácil, porque nos conocemos desde que éramos chicos, desde que jugábamos por ahí entre los sacos. Pilar Ortega, buenas noches, Alfredo. Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Yo digo, pasan los días y Pilar no viene. No, 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 yo estaba apuntada para hoy y he sido todo puntual. Es verdad, es cierto. ¿Cómo estás? Pues muy bien, de fiesta, dándolo todo. ¿Dándolo todo? Antes mencionaba a María Muñiz, me acabas de decir que estáis juntas en la caseta hoy. Sí, estoy con ella. ¿Soy inseparable? Somos amigas desde hace muchísimos años, no en la política, sino desde hace muchísimos años. De verdad, lleváis muy bien. Y hay cierto feeling. Sí, sí. Hay química ahí en esa pareja. Totalmente, totalmente. Ya os dijimos en su día, cuando dejen la política, sois un fichaje para la tele como comentarista, como contentulias. Hacemos un dúo fantástico. Que conste que yo lo he dicho antes que Antonio Felipe, el que después se lo ha dicho con... No, no, lo he dicho yo antes. Lo he dicho yo antes. Bueno, trabajando de feria como todo el mundo, ¿no? Sí. Trabajando por la mañana y luego da tiempo para la feria del mediodía, para la feria por la noche. Y bueno, la verdad que es muy bien porque ves el ambiente que hay, que la gente se lo está pasando bien, que la feria está saliendo bien hasta hoy y eso es lo que esperamos, que concluya con todo perfecto. Claro que sí. ¿Sigues teniendo mucha relación con los colectivos vecinales? Sí, sí, sí. A tu cargo, en la invitación, digamos, tu concejalía, digamos, tiene esa relación especha con ellos, ¿no? No, son gente estupenda, la verdad, ¿eh? Y luego, pues, han tenido todas las fiestas de barrio en las que los hemos acompañado y queda solamente ya la fiesta del barrio de San Vicente y que también estaremos allí con ellos. Qué barbaridad. ¿Ya han sido todas ya? Sí, todas. Son un montón, ¿eh? Son muchísimas. Son unas cuantas. Ahí también está el apoyo del ayuntamiento para poder celebrar estas fiestas. Sí, sí, hay que apoyarlo y en los barrios llevar alegría también. Algunas fiestas, además, emblemáticas y con mucha historia en Armería. Hay algunas de muchísimos años y, bueno, la verdad es que son fantásticas. Más pequeñas o más grandes como la del Arquián, que es inmensa. La verdad es que son entrañables. Claro que sí. Tú que tienes relación con ellos, tienes que decirle que monten casetas en la feria. Mira, no sería mala idea. Casetas en la feria. Ocurre en otras ciudades. En Málaga ocurre. No sería mala idea. Los colectivos vecinales tienen su cachito y se convierten en punto de reunión de la feria de los vecinos de ese barrio. Oye, pues voy a apuntar la idea porque me gusta. Tienen una vida formidable y, además, como queremos que crezca el recinto y que haya más casetas, ya lo tenemos. Sí, 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 me apuntas tu idea porque... Si es que no sé, estás tardando en hacerme asesor de la concejalía. Estás tardando. Me encantaría tenerte conmigo, Alfredo. Me encantaría. Pues lo podemos negociar. Pero fuera, que van a decir que esto no es prevaricación esa cosa, nada. Luego lo hablamos, no te preocupes. Pues no solamente te aprecio, sino que además eres listo, me vendrías fantástico. Sabes que el aprecio es mutuo. Bueno, la feria está disfrutando a tope, como bien me decías, acudiendo los actos oficiales y demás. Además, también pensando en el trabajo, que no cesáis tampoco durante feria. ¿Con qué momento esta feria te quedas? ¿Con qué me quedo? ¿De la feria? Sí. Yo me quedo con la alegría de la gente. El ver que la gente se está pasando bien, que los niños están disfrutando. Con eso me quedo de la feria. ¿Y con alguna actividad en concreto? ¿Con alguna cosa en concreto? Pues la verdad es que me han gustado muchas, pero quizás la feria del mediodía este año, con llevarse la gastronomía, los caballos y tal, creo que ha sido un acierto. Qué bien, qué bien. Oye, nos acaba de dejar un poco en shock Carmen Núñez, que le hemos preguntado si va a ser concejable en la próxima sección. Se ha dicho que no, que se retira. ¿Ah, sí? No lo sabía. Eso es lo que acaba de decir aquí, primitia, además decía que era. ¿A ti te veremos? Bueno, si el alcalde... No me des gusto, no me des gusto. Yo estoy dispuesta, pero lo que pasa es que tiene que contar conmigo el alcalde, claro. Claro, claro. A ver qué pasa. Hay que dejar, ¿no? Sí, sí, yo me dejo quedar. Eso está bien. Pues vamos a dejar que sigas disfrutando de la feria, Pilar. Un placer, como siempre, tenerte aquí. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. Que disfrutes y sobre todo que animes a los colectivos sociales a seguir trabajando, que no decaigan. Que la labor que hacen cada uno en su barrio es para aplaudir. Totalmente, porque no solamente son las fiestas que hacen las semanas culturales, sino que a ellos sirven de ojos para nosotros, es decirnos las cosas que se rompen o que hacen falta. Y la verdad que estamos súper agradecidos a ellos. Y además tiene una consejera, que no me escuchen las demás, pero es la mejor de todas. Pilar, muchas gracias. Muchísimas gracias. Que lo paséis bien. Igualmente, ¿dónde vamos, compañero Jorge? Vamos a publicidad, a los anunciantes, a los comercios, que hacen posible este programa. Vamos a ver quiénes son y después seguimos aquí en esta especial noche de feria de Interalmería Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!